La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Bueno, feliz, 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 feliz con este reencuentro Hola, hola chicos, hola Parrycito, hola Coti, bienvenidos a todo el programa de hoy ¿Cómo estás Parry? Yo estoy pero divinamente, ¿sabe qué le tengo que ser sincero? ¿Qué? Tengo un poquitín de sueño ¿De sueño? ¿Querés un café o algo? Podría ser, ¿sabe lo que pasa? Es que comí demasiado y comí tarde Entonces era como que te diviné, me levanté de la mesa y come here ¿Me entiende? Bueno, hubieran merendado ustedes directamente ¡Claro! Pero como yo soy medio chiflis ¿Sabes que me estoy dando cuenta Parry? ¿Qué? Que no se lee lo que dice ahí porque vos estás en el medio tapando ahí la... ¿La qué? La frase Ah, ¿cuál frase? Ah, ¿la cosi? Claro Ah, pero saben que dice eritos ahí Cosirito, no se entiende Te dice cotos No, ¿qué dice? Cotos, dice, ¿verdad? Coritos Coritos Y yo soy como el coro suyo No me haga cantar nomás, ¿eh? Ah, usted hace de la i Claro Cos y ahí la i está usted Bueno, bienvenido, bienvenido ¿Qué hacemos hoy, Parry? Según alcancé a leer ahí en el videograf, video, video Panchos, no sé qué No, nada que ver Hacemos unos pinchos ¡Ah, pinchos! Pinchos, nada que ver, no Más o menos Pinchos de pasta pizza De pasta pizza los pinchos ¿Qué es lo que es esto que me van a preguntar? Bueno Es como las veces de brochettes Pero con pasta Y la pasta Se hace como si fuera una pizza Tipo se le pone salsa, queso, se gratina Es como una mezcla Elegí esto que se llama ¿Cómo se llaman estos videos que son así larguitos? Como esto, mirá ¿Que tiene el agujero en el medio? Sí Motacholi Ese Sí, Motacholi Ah, claro, Motacholi, ahí los vi Motacholi, esos son No me venía el nombre ¡Mostacholi! Ahí vieron los ingredientes en un pantallazo Lo que vamos a usar El que es grueso se llama Peñeri Gatti Eh, algo te iba a decir más Ah, es como una mezcla de tres De tres platos, viste Como que de brochette Con pizza, con pasta Pero es rico O sea, es un invento que usted hizo hoy No, ningún invento Va a probar y va a decir No, pero puede ser un invento que es una delicisitud Después me dice, después me dice ¡Comere! Y lo bueno de todo es que es bastante práctico Y es una forma diferente de comer fideos Porque siempre la misma cosa como que aburra un poquito Lógico, ahora puedo llevar para mi casa Porque yo no creo que me quepa Pero ni un suspiro a mi madre Y es divertido para los chicos hermanos Ah, porque estás lleno Sí Satisfecho, pero mire, satisfecho ¿Y por qué? ¿Por qué usted sabe que...? Porque me puse a comer a las dos y media de la tarde Porque me grita Cipriana, se fue a misa Y después se queda con el cura Pero tenía mucha hambre Si usted va a venir acá a comer Hubiera, no sé, una manzana o algo así ¿Pero qué voy a saber yo si la viejita Se va a entablar una conversación con el cura y el sacristán? Y hablan, y hablan Y le toca la campanilla ¡Telín, telín, telín, telán! ¡No! ¿Parrisito? ¿Qué? ¿Trabajo para su juego de hoy? ¡Pero por supuesto! ¿Cómo se llama el sacristán? ¿Qué mi abuelita? ¿Anda loca con el sacristán? ¿Quién? ¡Mi abuelita Cipriana! ¿Pero cuál? ¿Con cuáles? Con el sacristán de la parroquia del barrio Y el tipo parece que podría llegar a ser mi abuelo Ah, bueno, ok Pero, no sabemos todavía ¿Y el cura que los va a cazar? ¡Ah! No sabe usted Bueno, le pregunto Según las referencias encontradas Después de muchas investigaciones ¿De qué país es originario el Bagel? ¿De Suiza, de Alemania o de Polonia? Los famosos Bagels ¿Eh? Los famosos Bagels ¿Bagels se dice? Sí Ah, bueno, acá dice Bagel y yo le pongo Bagel Claro, Bagel está bien, leído en español Está perfecto Está bien Las orígenes son Suiza Alemania Sí O Polonia Sí Tres países para el famoso Bagel Los Bagels son entre cosas Donas ¿Ah, sí? Sí No sé si son borrosquillos Bueno Nunca comí un Bagel, ni un Bagel, ni una dona Una dona, sí No Tampoco A la única que conozco es la Madonna La Madonna Bueno, vamos a ver chiquitito Después les muestro en qué consiste esta receta de hoy Que es medio así Pero van a ver que está buena Que es fácil de hacer por sobre todo Y que les va a terminar encantando Regresamos enseguida Bueno, ¿qué opinan ustedes de los amores de mi abuela? ¿Qué opinan ustedes de los amores de mi abuela? Al menos una mueca Ah, muy linda Es que me siento muy bien Estoy tan contento de estar acá Y por supuesto que traje mi ofrenda de todos los días ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido Pero muchísimas gracias a usted también A ver, le recibo la canasta Cada vez más pesada esta canasta Oh, no, está bien La próxima voy a necesitar ayuda de Coty Acuérdese que en mi familia vamos a hacer uno más Mirá lo que es esta mortadela ¿Eh? Mirá lo que es esta mortadela, digo Ah, bueno, mortadela le damos al sacristán Con un pan Felipe Chanchi, hoy hacemos unos pinchos de pasta pizza Pero qué cosa más deliciosa No sabés lo que va a hacer esto Mi querido Chanchi Oh, no, me lo imagino Porque Luana tiene una mano Pero que es un hada madrina Gracias Tampoco te pongas tan chupamedia No, si no soy chupamedia He probado las deliciositudes que ella hace Y si me permiten Quisiese dar un consejo el día de hoy Y es que dejen fluir la creatividad Y no dejen de probar cosas nuevas Porque aunque las tradiciones están muy bien Yo creo que es importante respetarlas Pero también probar recetas nuevas O inventarnos algunas Es de las cosas más divertidas en la cocina Así es que no dejen de hacerlo El plato de hoy, por ejemplo Es una manera original De combinar dos platos Tan queridos por nosotros Bueno, vamos a empezar a cocinar Es fácil Tenemos Acá tengo un poquito de mostacholes ¿Cómo se dice, parricito? Mostacholi Que, bueno Hervido, sí Pasta ya cocida Siguen las indicaciones del paquete Un poquito de agua hervida Sal Ninguna ciencia Tenemos los mostacholes Tenemos estos pinchos Escalvadientes Son unos escalvadientes largos ¿Cómo se llaman estos palillos? Tienen un nombre Tipo brochette Para hacer Y lo que hacemos es ir Clavando los mostacholes Ah, picó Cocidos, eh Atención con eso No me pongan crudos Yo lo que le puse Este es un poquito de aceite Para que no se me peguen Y más Nada Un poquito de sal Si quieren Y vamos ¿Cuántos de estos Hay que comerse Para saciar un hambre? Por ejemplo Y usted ninguno Porque está satisfecho Me dijo No, yo ahora Sí satisfecho 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 Pero Si uno viene Por ejemplo De no comer En todo el santo día Y llega a la casa ¿Cuánto se va a comer? Y lo que Quince Lo que tenga ganas No, no tanto Porque acuérdate Que esto va a estar Gratinado Y bien Esto no más No, entiendo perfecto Ay Entiendo perfectamente bien Pinchamos, pinchamos, pinchamos Hasta Completar así Pero que precioso Que precioso Lindo y divertido Acuérdense Ya cocidos Me voy a quedar armando Unos cuantos Y en el siguiente bloque Yo les voy a mostrar Como ya Seguimos con esta parte Del gratinado Y demás Así que vamos a un corte Y en el siguiente Ya terminamos de Cocinar estos pinchos Bien, ¿en qué parte estamos? Mira, tengo un ayudante de lujo Acá Cote me está ayudando A hacer los pinchitos Terminamos Vamos a hacer por lo menos Uno ya Que haga algo Está bien No sea así Bebsi querida Bienvenida Ay Estás acá mi vida No te vi Porque me estaba quedando dormido ¿Cómo estás? Súper bien Vengo porque me gusta El mostacholi ¿Sí? ¿Te gusta? Me fascina Creo que es uno De los fideos De la pastachuta Más importante Son riquísimos Mira Acá lo que vamos a hacer Son unos pinchos De pasta Pizza Lo que voy a hacer ahora Es cortar un poquitito Esta ¿Cómo se llama? El salame Iba a decir mortadela Bien chiquitito Bien finito En cuadraditos Cubitos Si quieren que se sienta más Pueden cortar un poco más grande Pero yo lo quiero hacer Tipo como una especie De salsita Entonces Creo que va a quedar mejor Cortando así Chiquitito Finito Lo voy a cortar En cubitos ¿Sí? Por otro lado Ya tengo mis fideitos Ya en mis Palitos ¿Quién era un nombre Esos palitos? Que no estoy acordando Palito de broche No sé cómo se dirá ¿Será qué? Los palitos ¿Los qué? Perdón Los palitos Donde ponga la pasta Tiene un nombre Creo Ah Mondadientes Sí Pero esos son cortitos Los escarbadientes son cortitos Esos son como más largos ¿Esto se llama mondamuelas? Claro Porque para llegar una muela Con ese palo chico Pero no llegan Y por semana tanta Tiene sentido ¿Verdad? Tiene sentido Muy bien Y ahora lo que hacemos es Empezar el gratinado De esto Que está tan delicioso Se le gratiné Plaquita Un poquito de aceite Colocamos nuestros pinchos A ver Coty si me ayudas Acá adentro Así Vamos a poner así Muy bien No sé si entra así Podríamos Tendría que cortar Mi palito Para que me entre Voy a ponerlo así Mientras Lo voy a encimar Y lo voy a hacer así Entonces esto Después cada uno Agarra su palito ¿Entendés? Ahí va Y lo que hacemos es Un poquitito de salsa Pueden hacer casera la salsa O directamente algún puré de tomate De extracto de tomate Por encima Un poquitito de sal ¿Y dónde va esto? Al horno Ah O forno Así es Ponemos A foggown Quesito Abundante Quesito Esto es un queso fresco rallado No es ese queso rallado ¿Para comer con qué es esto? Una pasta Parry Ah Con un plato solo Es un plato solo Obviamente con algún Pancito por ahí Porque nunca está Demás el pan Con la pasta Y puede ser también Un poquito más de queso A la hora de servir Que también Nunca suficiente queso ¿Verdad? Quesito Va mi Salame por arriba Abundante también Y por último Unas aceitunas Haciéndose las cuchuflas Las cuchuflas Elegí yo aceitunas Negras Que también las voy a picar Me parece Voy a cortar así En Medio en tiritas Para que se sientan Más los Que se sientan las aceitunas Que tienen aceitunas Y esto va al horno Esto va al horno Así es Último toque Para darle así Ese sabor A pizza Es el orégano Y con eso Ya estamos Díganme si no es sencillo Si no es fácil Si no es práctico Y más que nada Como les digo siempre Es divertido Porque para los chicos Comer así La pasta Con la mano Del palito Es una forma diferente Y divertida Así que está Está bueno Está bueno Ahí va Pongo un poquito De orégano Y ahora queda Nada más que esperar A que esto Este gratinado Cocido no Porque acuérdense Que la pastilla está cocida Todo lo que le puse No necesita cocción Es nada más Para darle un toque De gratinado Y crocancia A esta pasta Para esto No te duermas ¿Estás ahí? ¿Yo? Sí Por supuesto Que me estoy quedando Dermido Disculpen Quiero que Acuérdate que Betsy No sabe el juego todavía ¡Ay! Betsy Mi vida Decime Según las referencias Encontradas ¿De qué país Es originario El Beigel O Bagel Como vos quieras ¿De Suiza De Alemania O de Polonia? ¿Cuál pensaste sería? La verdad es que Nunca comí yo El Beigel ese Según acá Nos contó Luana Es un pan Que parece una dona ¡Ah! Parece una dona Se la forma Puede ser De Polonia ¿Pero estás segura O estás al boleo? ¿Cuáles eran las opciones Polonia Suiza Alemania O Polonia Yo me juego Por Suiza Suiza Vos Coti Dos Alemania Y vos Betsy Polonia Yo Polonia ¿Por qué? Mira, uno cada uno Alguien va a ganar Me gusta a mí Ese país Aunque no conozca Pero Pero parece Que es demasiado lindo Luego Bañás al oro ¿No Coti? Luego de que hay Otros más lindos Sí Capaz que Ah, esto va al horno Voy al horno Voy al horno acá ¿Y los palos esos ¿No se van a quemar? No, no se van a quemar ¿Estás segura? Acuérdense que va un poquitito Para que no se quede Ahí a que se tueste Y se quede todo Es para que se gratine El queso Nada más Un toquecito Así que nada A esperar que esto esté Vamos a un cortecito Uno cada uno Alguien va a ganar O va a acertar Sí Esa es la idea Yo pienso que Va a ganar Vamos a perder el camino Hemos llegado al final Mira, último toque de orégano Así fresco Porque le queda bien También un toque fresco Esto lo hice antes Aclaro por el tema del tiempo El horno sigue en el horno Así que vamos a comer doble hoy Y quedan así como les digo ¿Ven que es divertido Esto de agarrar del palito? Queda así, mira Rico, rico, rico Otra forma diferente De hacer una especie de pizza Pero con pasta En brochete Es una cosa rara Pero les puedo asegurar Que a la rincha Le va a encantar Y divertir un montón Se van a enloquecer Las criaturas Es muy divertido Y rico Pinchos de pasta pizza Ingredientes Pocos de ingredientes Fácil de hacer Un paquete de pasta Tipo mostacholes Como dijo Parricito hace rato Está perfecto Aceite Cantidad necesaria Bueno, agua En caso también Que quieran Obviamente albir la pasta 150 gramos de queso Muzarella Rayado 150 centímetros cúbicos De salsa de tomate 200 gramos de salame Cocido Ochi Picado Aceitunas A gusto Orégano A gusto Y palitos De brochete Cantidad Necesaria Y listo Todos esos ingredientes Juntos Una deliciositud Tenemos ya esta opción Como les digo Bien innovadora Estuve medio creativa Como dijo Una cosa vanguardista Digamos Gracias Bueno, ahora yo me voy No a la vanguardia Sino que a la antigüedad A cuál de los países Según las referencias Encontradas A qué país De qué país Mejor dicho Es originario El Beigel Beigel era Beigel Suiza Alemania O Polonia Yo dije Suiza Cote dijo Alemania Acá Betsy dijo Polonia Polonia Estamos todos En polos diferentes Betsy ¿Querés aclararle A esta gente De dónde Es el Beigel? Sí Mi consejo De hoy Es que ustedes Estudien Antes de venir Porque el Beigel Es un pan Elaborado Tradicionalmente Con harina de trigo Que suele tener Un agujero En el centro Tal como dijo La señorita Loana Que parece una dona Sí Y este fue inventado En la ciudad de Cracovia O sea En Polonia Era Polonia Para competir Contra el Bublik Que es un pan ruso Entre mediados Del siglo Dieciséis Y diecisiete El Beigel Se convirtió En un alimento Básico De la dieta Polaca Es como una especie De pan Y por lo que dice Esta niñita Sí, ¿verdad? Que es para competir Contra el Bublik Que es el pan Está un poco de moda Ahora se vende Así que con Salmón Y rúcula Y relleno De queso crema Con Pero Es rico Esto, ¿verdad? Es rico, es rico Le juro por Dios Que yo mañana mismo Me voy a Varsovia Acá se vende también Obviamente no va a ser Lo original Pero se consigue ¿Ah, sí? De otros lugares, sí ¿Hay alguna casa Polaca acá? No sé si es Polaca Pero venden Hay que llamar por teléfono Y decirle Hola Yo soy ¿Cómo es? Parri Boitila Chicos Espero que les haya gustado El programa de hoy Hágan esto en tus casas Porque De verdad que es un 10 Nos vemos en el siguiente Programa de Cocina Esperen que nos acompañen nuevamente Y que se hayan divertido Hoy Chao, chao, chao Chao, pasen bien Chao Betsy Amorosa Divina Y preciosa La revista Cocina Rica Presentó a Luana Bombeí Con la participación especial de Parri Coti Morocha Morocha Betsy Y Lolo Pocho En Cocinerito Fue una realización de Alicante Fue una realización de Alicante